esta especie un pequeño saltamontes que encontramos por acá miren se está dejando grabar está posando para las cámaras bueno aquí les estamos compartiendo las aventuras y lo que nos vamos encontrando en el camino saluditos seguimos adelante hola hola mis amigos feliz día feliz mañana feliz noche este bueno vamos a empezar una pequeña caminata y les vamos a compartir nos tocó venir a la naturaleza vamos al caminito que se llama grizzly flat por acá es donde vamos a caminar en esta parte de acá y pues vamos a continuar por todos esos cerros miren qué bonito podemos avanzar unas 6 millas 7 millas no lo sé miren por todo alrededor tenemos cerros muchos cerros ok amigos les seguimos compartiendo seguimos caminando por acá miren este acaba el camino esta aventura que nosotros andamos haciendo por acá miren como pueden ver ya este estamos en otoño y los árboles sus hojas ya se pintan de colores y por acá estamos viendo miren la colina esa qué bonita se ve por allá pegan los rayos del sol acá donde estamos pues no nos está pegando el sol pero si pueden notar miren los árboles se están tornando sus hojas de diferentes colores bueno pues les seguimos compartiendo esto nosotros seguimos caminando por acá queremos caminar unas cuantas millas si es posible y por acá vamos acabamos compartiéndoles esta caminata para todos nuestros amigos de tv tu mundo el canal que transmite mensajes de esperanza y miren aquí les vamos a presentar este arbolito que está por acá muy bonito como pueden ver si está seco y acá miren también por allá le vamos a compartir ahí anda volando volando un águila y lo anda correteando un pajarito ok amigos aquí nos encontramos un pequeño río este aquí hay agua estacionada miren aquí está allá en mi pueblo le deseamos una hondurita una tomita no porque está el agua aquí estancada pero es un río que está corriendo el agua bueno ahí les vamos a ir compartiendo esta aventura que andamos haciendo hoy jueves así que bendiciones por acá continúa el camino vamos a seguir compartiendo miren por acá vamos acá vamos por este caminito vamos a seguir no sé por dónde nos lleva pero bueno es una aventura que andamos haciendo ok amigos ahí les vamos a ir compartiendo un poquito de este de esta aventura que queremos hacer hoy muy bonito miren muchas montañas todo alrededor por acá el sol por allá está miren ahorita son como la una de la tarde bueno muy bonita naturaleza este les vamos a ir compartiendo saluditos ok seguimos por acá miren les vamos a compartir estas plantas que nos encontramos aquí en el camino este son no sé que serán verdad pero se ven muy bonitas aquí hay varias en esta área que estamos pasando por acá miren ahí les mostramos todas las que estamos viendo por acá ok encontramos un árbol de higo de higos por acá miren bueno claro no tiene higos ahorita verdad pero porque no es la cosita pero acá están miren no esta esta es planta esta planta como pueden ver ya ven que los higos se comen y por acá pues acá tenemos también la famosa cola de caballo miren aquí tenemos la cola de caballo hay bastante que es muy buenísima para los reñones y también por acá tenemos pues muchas muchas cosas de muchos árboles mucha naturaleza cada vez se torna más complicado el camino por acá entonces bueno aquí les vamos a compartir hasta por acá miren en cada pasada pues vamos encontrando el río porque el río sigue caminando por acá miren entonces vamos por acá bueno ahí les vamos narrando un poquito de lo que de lo que está sucediendo acá miren les vamos a contemplar este el río por acá está pasando ok bueno aquí les dejamos estas tomas de el río que por acá yo creo que no hay mucha agua ahorita pero este todavía no empiezan las lluvias acá en el en el sur acá vamos a cruzar el arroyo y pues acá está tenemos que cruzar sobre este árbol miren este es el puente para para pasar acá este es el puente para cruzar al otro lado y para seguir nuestra la brecha que venimos caminando si nos vamos por acá no yo creo que ya no vamos a ir más para acá porque cada vez se torna más complicado el camino así que hasta por aquí llegamos mis amigos cuídense mucho y por acá terminamos video saludos 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 que dios me los bendiga y nos estamos escuchando para la próxima el próximo video que vamos a estar grabando para compartirles la gran naturaleza que dios crió en esta tierra saludos y bendiciones cuídense mucho ok amigos este pues miren ya este está por aquí vamos a llegar entonces ahí les compartimos todo el camino que que hicimos aquí como les digo atraviesa el el arroyo el arroyito de agua este está este este tronco para cruzar aquel lado pero queríamos ir más allá pero está muy complicado ya está muy cerrada la naturaleza ya no se puede así que bendiciones cuídense mucho te saluda tu amigo en cristo pablo garcía bendiciones hasta la próxima